Ahora entendemos un poco más las quejas de los padres de Clara Chia, descontentas con el hueco, dice que le está dejando llorar Piqué. La familia de Clara Chia, los padres en concreto, anónimos, pocas veces han hablado, lo poco que han dicho es que no ven la relación de su hija con Piqué, que vaya a ser demasiado duradera ni que vaya a llegar demasiado lejos. En fechas recientes reconocían que Piqué no está tratando bien a su hija, que no le está dando el hueco a Clara que merece, que no la está colocando en el lugar que debería estar y claro, muchos dicen, bueno, ¿a qué se refieren? Pues bien, se refieren a esas cláusulas, supuestas cláusulas anti Clara Chia, que le impiden pasar tiempo con Milani Sasa, que le impide conocer a los hijos de su novio y que le impiden incluso viajar a Estados Unidos, como está haciendo Gerard Piqué, aunque últimamente no está demasiado aplicado en ello, cada mes, para estar 10 días, para estar 7 días, depende de la situación, depende de la ocasión y ahora entendemos un poco más todo ese descontento y es que Gerard Piqué, como habrá visto en el título, dicen, informa la cuenta fan de Piqué y parece ser que es cierto, estamos contrastándolo todavía, pero parece ser que es cierto porque por fecha escuadra perfectamente, el mes pasado solamente estuvo 3 días, 2 días y medio para ser exactos y ya estamos precisamente en los últimos 10 días del mes, estamos a 19, mañana 20 comienza supuestamente ese periodo de gracia o periodo concedido por parte de Shakira a Gerard Piqué en esa custodia para que esté tiempo con Milani Sasa y parece ser que Gerard Piqué ya estaría allí. La prensa, o mejor dicho, las redes sociales, sitúan y se centran en esta imagen diciendo que la mujer que está al lado de Piqué a cierta distancia, una distancia razonable, sería Patri Ripoll, la tía de Shakira, la hermana de su madre, la hermana de Doña Nidia. Yo no tengo del todo claro en imágenes que esto sea cierto, pero lo que sí que parece una realidad es que Gerard Piqué habría llegado a Estados Unidos y que estas imágenes, precisamente refilón, veríamos incluso a Milán jugando al fútbol allí en Estados Unidos. Por tanto, Gerard Piqué ha llegado por sorpresa, nuevamente ha dejado atrás a su pareja, algo que seguramente ha generado importantes enfrentamientos. No podemos olvidar que estamos en un momento que habla la prensa española de crisis entre Clara Chía y Gerard Piqué. Se habla de que incluso han estado 10 días sin verse, 10 días sin vivir juntos, 10 días sin ocupar la misma cama, 10 días Clara Chía también sin acudir a trabajar en Cosmos, la guerra es importante, la familia de Clara Chía se ha metido, como te he comentado anteriormente, ya de por medio, diciendo que Piqué no la está tratando bien ni le está dando tampoco el hueco que se merece y en medio de todo eso aparecen informaciones, lo comentaremos después o quizás en otro vídeo, de infidelidades. Se habla de que Clara Chía tendría lamentablemente una doble. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues bien, prensa en México habla de que ya hay una nueva Clara Chía y esto significa, vamos, lo que vienen a sugerir es que Piqué ya tiene una nueva amante. Hablando de una presidenta de la Kings League, no sé si sigue actualmente en activo, creo que sí, se ha ocupado en la parte femenina de uno de los equipos. Se trata de la mexicana streamer Rivers, a la que he visto cortes, he visto imágenes en las redes sociales viendo cómo a Piqué se le cae un poquito la baba con esta chica. Realmente su amante, realmente su novia, lo cierto es que la prensa, insisto, tiene claro que esta sería la nueva Clara Chía, o dicho de otra manera, la nueva amante. Todo esto llega en un momento en el que dicen que Clara Chía le ha dicho a su entorno que ella va a llegar hasta el final con Gerard Piqué, que está enamoradísima, que están ilusionadísimos, que está convencida de que van a envejecer juntos, que van a llegar a viejitos completamente enamorados y la prensa catalana, incluso las propias mamarachis, decían, pobrecita Clara, pobrecita Clara, madre mía, no sabe ni lo que dicen ni dónde se está metiendo. Pues bien, no ha tardado al menos tiempo, no sé si en comprobarse que Piqué le habría sido infiel, pero al menos en que los rumores copen los medios de comunicación. Es el caso de caras.perfil.com, un medio de no sé qué reputación, no sé qué solvencia, pero que precisamente en la mañana de hoy titula de esta manera, dice Gerard Piqué, tiene una nueva Clara Chía, ¿quién es Sammy Rivers? En España la conocemos un poquito porque aparece en la Kings League, seguramente los que nos seguís desde México la conocéis a esta joven streamer, parece que es bastante, bueno, bastante espabilada, que se le da bastante bien esto de las redes sociales, y hablan de que sería la actual amante de Gerard Piqué, para ello aportan pues imágenes, pantallazos, y lo cierto es que la situación es verdaderamente alarmante. Algunos me dirán, ah, claro, ahora entiendo por qué Gerard Piqué estuvo cuatro días en México el mes anterior, y por qué tan solo estuvo dos días en Miami, por qué se pasó el doble del tiempo en México que con sus hijos en Estados Unidos. Pues bueno, estos son habladurías, estos son simples rumores, quién sabe cuál es la realidad, pero la realidad habla de esto, de que Gerard Piqué estaría en Estados Unidos, estaría por fin ejerciendo como padre, y prueba de ello es que Gerard Piqué incluso ha tenido que hacer videollamadas para reunirse con streamers mexicanos para anunciarles que van a ser los presidentes de la Kings League, es decir, el proyecto de Kings League en Latinoamérica continúa para adelante, el proyecto de la Kings League, pese a los malos resultados y las malas señales que comenzamos a ver aquí en España, parece que se empecina Gerard Piqué en llevarlo a ejecución, en ampliar la Kings League fuera de España, y implantarse en todo Latinoamérica, pero al mismo tiempo vemos como los problemas no hacen más que aparecer, porque Clara Chía dice que está celosa, porque Clara Chía dice que lo está pasando mal, porque se habla de una crisis y parece ser que hay una discusión, otros medios incluso apuntan que no, que ya están bien, pero que no se van a casar, que no van a quedarse embarazados, y que Gerard Piqué ni mucho menos va a pedirle la mano a Clara Chía, así que como vemos, informaciones encontradas, pero una realidad, la prensa española desde hace meses bromeada con ello, diciendo que si ahora Clara Chía es la novia de Piqué, tiene que haber una nueva amante por allí, y el tiempo, bueno, o al menos algunos medios de comunicación no han tardado en ajustar, o al menos indicarnos el camino de que la cosa ni mucho menos sería incierta, es decir, que Gerard Piqué pues sí que tendría otras amantes, en un momento en el que además dicen, porque esto a mí me generaba cierta confusión, porque se hablaba de que Clara Chía promulgaba con los ideales de las parejas abiertas, de hecho en sus redes sociales dicen que seguía a cuentas que hablaban precisamente de ellos, se hablaba de que por tanto le daba cuerda, es decir, que le daba margen de maniobra a Piqué para estar con otras mujeres, pero en los últimos días y las últimas fechas la prensa catalana informa de que no, de que Clara Chía y Gerard Piqué tienen una relación cerrada, y que cualquier infidelidad pues sería interpretada como siempre se ha interpretado, como una traición, pues bien, esa traición podría estar al venir, o al menos eso sugieren algunos medios de comunicación latinos, y no me quiero imaginar cómo se debe sentir Clara Chía en este momento, porque si sus padres le dicen que Piqué no la trata bien, que no le da el hueco a Piqué, se niega ir con Clara Chía a Estados Unidos, no sabemos si por deseo, por voluntad propia, o por pacto anti Clara Chía, o por decisión de los niños, o incluso de Shakira, como algunos sugieren, pues bien, en medio de todo eso nos encontramos con esta información verdaderamente alarmante, Piqué ha llegado a Estados Unidos, parece que esta vez sí va a estar 10 días, aunque yo no lo tendría tan claro, parece que las imágenes con Miral y Sasa estarían al caer, parece que esta vez Gerard Piqué ponen en el centro de su escala de prioridades a sus hijos, que es algo verdaderamente novedoso a juzgar por cómo se dieron las cosas hace apenas unas semanas atrás, no sabemos cómo se habrá tomado esto Clara Chía, no sabemos cómo se habrán tomado esto los suegros de Piqué, sus padres de Clara Chía, que parecen estar muy disconformes con el trato que le está dando este exfutbolista del Barcelona a su hija, al menos eso sugieren algunos, algunos medios de comunicación aquí en España, y al mismo tiempo comprobamos que la sombra de la infidelidad, la duda vuelve a aparecer, y es que ya no es una camarera que conoce la traviesa, que por cierto informan que para hacer la especial le dijo que era su primera dama, como vemos este vídeo es multitemático, os estoy dando gran parte de las claves de lo que se está comentando durante los últimos días, pero la realidad es esta, parece ser que hay pistas e indicios de que Piqué está en Estados Unidos, y yo no sé cómo se sentirá Clara Chía, porque al mismo tiempo hablan de que tiene un amante mexicano, y claro, si Piqué está en Miami, pues no hace falta ser demasiado inteligente, ni ser un lumbreras para decir que está bastante más cerca ahora mismo de su amante, que de su novia, y lógicamente esto podría ser interpretado como muy malas noticias por una Clara Chía, que si ya tenía ciertas inseguridades, porque decía que no le gustaba que Piqué estuviese cerca de Shakira, que efectivamente ahora mismo lo está, porque supuestamente está en la ciudad de Miami, al igual que la cantante colombiana, no hablemos cuando nos digan, porque al menos esto nos dijeron las nomarachis, que Gerard Piqué tenía previsto además un viaje estos días a México, es decir, que quién sabe si Piqué está otra vez dos días y medio en Estados Unidos, y a partir de aquí llega y se queda una semanita en México, quizás ahí las habladurías, y el come-come que le daría a Clara Chía en su cabeza, sería sin duda una combinación fatal, pero esta es la noticia de último, ahora vamos a tratar de verificarlo, insisto, rumores, habla la cuenta fan de Piqué, que supuestamente lo sabes todo sobre él, y nos dice que Piqué está en Estados Unidos, a un lado una supuesta tía de Shakira, Patrick Ripoll, yo no lo veo del todo claro, y en el otro lado una supuesta amante dentro de la Kings League, que lógicamente sería un cóctel tremendo para una Clara Chía, que si ya lo estaba pasando mal, que si ya decía que estaba completamente enamorada mientras sus padres le decían que no, que no lo está tratando bien, después de estas noticias y después de estas informaciones, me imagino que la pobre Clara lo estará pasando terriblemente mal. ¡Suscríbete al canal!